¿Sabían ustedes que la mayoría de enfermedades empiezan en el colon? Es increíble, Julián, la importancia que tiene el colon en el organismo. Hipócrates decía que la muerte empieza en el colon. ¿Y cuál es el problema? Que justamente en el colon es donde se atoran todos estos alimentos. El colon es como la cañería de nuestro cuerpo. Es la encargada de eliminar todos los desechos de nuestro organismo. ¿Pero qué pasa, Julián? En vez de actuar como una cañería, cuando se atoran todos esos alimentos, empieza a quedar como un pozo séptico, donde todos estos alimentos empiezan un proceso de putrefacción. Es que estos alimentos se fermentan y producen bacterias y toxinas que van directo al torrente sanguíneo. Es un proceso de envenenamiento. Estas toxinas que van a su torrente sanguíneo empiezan a causar dolor de cabeza, mal aliento. Cuando usted se siente enfermo, el sistema inmunológico, Juliet, inmediatamente se baja. Y estos son los síntomas de la autointoxicación que precisamente se da por no evacuar. Porque fíjate una cosa, Juliet, ¿cuántas veces comemos al día? Pues por lo menos tres. Mira esta bolsa, Juliet, que le estamos poniendo un desayuno, el almuerzo, la comida. Mira, esto es lo que entra a su estómago en un día normal. Imagínese dos días, tres, cinco, una semana. Y toda esta comida, Juliet, atorada totalmente en nuestro colon por más días. Pero muchas veces la gente no puede consumir la cantidad de fibra que se necesita para que esa fibra que entra al colon nos ayude a barrer, a evacuar, a mover todos estos alimentos, exactamente, que están ahí atorados en el colon. ¿Qué hace nuestra fibra, Juliet? Primero que todo, nos ayuda a aumentar los movimientos peristálticos del colon, que son los que hacen que precisamente todos esos alimentos se evacúen del organismo. Y segundo, contiene celulosa y la celulosa básicamente lo que hace es hidratar esos alimentos. ¿Por qué es tan importante hidratarlos? Porque recordemos que ya están ahí como pegaditos en las paredes del colon y que al hidratarlos, pues obviamente se fomenta su evacuación. Pero Juliet, también tenemos la acción efervescente. Es que Vanessa, la acción efervescente uno la siente cuando uno toma el producto, siente que todos esos desechos que están en el colon y en los incestinos van saliendo. Es como barre absolutamente todos los desechos. Realmente es maravilloso. Tú la sientes. ¿Y cuál es la diferencia entre tener un colon constipado, un colon cargado, intoxicado, contra un colon, Juliet, limpio? Un colon que realmente ha logrado evacuar. La gran diferencia, empezamos, es porque un colon limpio realmente puede asimilar los nutrientes, las vitaminas, los minerales de todos los alimentos que diariamente consumimos. Que normalmente cuando el colon está constipado, eso no pasa. ¿Y en qué se nota? En la piel. En nuestra salud, en estar dinámicos, en dormir bien, en no estar de mal genio, Vanessa. Porque es asimilado el mal genio con una mala digestión. Porque precisamente, Juliet, en el colon se produce la hormona de la felicidad, la serotonina. Entonces, cuando las personas tienen estreñimiento, hay menos producción de esta hormona y por eso está tan relacionada la mala digestión con la irritabilidad y el mal genio. Pero, Juliet, otra cosa muy importante, el peso. Una persona que quiere perder peso, pues tiene que tener una buena digestión. Pues dicen los expertos que más o menos un colon constipado puede pesar hasta 10 libras, Vanessa. Imagínate uno con 10 libras menos y tiene una buena digestión. Por supuesto que está relacionado. Si usted quiere perder peso, puede también tomar este producto porque es maravilloso para quitar esos desechos que quedan de las comidas cuando ya no los necesitamos. ¿Cuántas veces usted se quiere cerrar el pantalón y no le cierra el botón? ¿Usted sabía que cada día que usted pasa sin evacuar, su abdomen se hincha, se crece hasta 2 centímetros diarios? De comida atascada en el colon, pero también de gases. Y esa sensación de hinchazón causa malestar. Si usted quiere perder peso, tiene que tener una buena digestión. Es que, Vanessa, la mayoría de personas que hacemos dietas, porque me incluyo yo, comemos menos carbohidratos. ¿Y qué pasa? Comemos menos fibra. Entonces necesitamos esa fibra para poder evacuar. Y eso va muy relacionado con el peso. Obvio que está relacionado, porque si usted quiere adelgazar y pesar menos, pues por supuesto entre menos pese la comida que tiene atorada en su colon, pues mejores van a ser los resultados. Así que una buena digestión es importante para todo. Para nuestra salud, para perder peso, para nuestra belleza, incluso para nuestro estado de ánimo. Hoy, en este programa, les estamos presentando una solución. Se llama Libera Celser y ya está disponible en nuestro país. Y, Juliet, tenemos ofertas espectaculares. Claro que sí, Vanessa. Ustedes pueden llamar en este momento para poder obtener un producto completamente gratis con tu orden. ¿Cómo funciona? Ustedes llaman ahora mismo al número que está en pantalla y ordenan dos frascos de Libera Celser. Y el tercero va completamente gratis. Cada frasco es para 30 días, con lo cual usted tendrá 90 días, tres meses de un colon limpio, sin toxinas. Usted notará cómo pierde peso, cómo mejora la apariencia de su piel, cómo su abdomen se desinflama y cómo su salud mejora. Y usted tendrá una sensación de bienestar con Libera Celser. Dolor de cabeza, cansancio, pesadez, sufre de estreñimiento o digestión lenta. ¡Cuidado! Algunas personas llegan a acumular hasta 10 libras de desechos en su zona abdominal, haciéndole sentir inflamado e incómodo. Y si no tiene una buena digestión, su abdomen puede aumentar cada día. Si usted ha hecho dieta y aún así no pierde peso, preste mucha atención. ¿Sabía que una persona puede llegar a acumular en su aparato digestivo hasta 10 libras de desechos? Estos alimentos en descomposición producen gases tóxicos que causan malestar general, sensación de cansancio, enfermedad, dolores de cabeza, irritabilidad, pesadez y otros síntomas. Presentamos Libera Celser, la fibra efervescente que le ayuda a limpiar el aparato digestivo, ayudándole a eliminar los alimentos retenidos en el cuerpo. Una fibra efervescente que contribuye al buen funcionamiento del aparato digestivo. Los resultados no se harán esperar. Simplemente agregue Libera Celser en un vaso con agua. Su fórmula efervescente actuará en el colon, mejorando la digestión, reduciendo el abdomen y eliminando las toxinas. El resultado elimina toxinas, pierde peso y reduce el tamaño de su abdomen. Cuando la tomas te deja un sabor agradable, ¿no? Y sobre todo la sensación general de bienestar en el estómago es increíble. Esta fibra efervescente es maravillosa. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Te notas cómo te alivia, cómo te sientes mejor y cómo te desintoxica. Desde que tomé este producto, mi vida ha cambiado y mis problemas se han acabado. Con Libera Celser. Así es. Libera Celser. Es la manera fácil, segura y deliciosa de desintoxicar, limpiar y desinflamar su sistema digestivo en solo 10 días. Desde la primera semana perdí 3 libras. Eran como si me hubieran destapado. Me siento mi organismo mucho más liviano. Me siento liviano, juego más, como que me ha dado hasta más energía y evacúo sin ningún problema. El resultado es inmediato. El primer día que uno lo toma, todo se limpia el organismo y definitivamente no van a tener ningún problema de evacuar. Y de esta manera usted perderá peso, previene las hemorroides, la gastritis, los gases y el mal aliento. Pero además, al mejorar la digestión, usted desintoxica el organismo, baja los niveles de colesterol, de triglicéridos, de azúcar y de ácido úrico. Y todo esto tomando el nuevo Libera Celser. Cambie el cansancio, la pesadez, los gases y empiece a sentirse más ligero, más delgado, más saludable y con más energía. Con su fórmula triple acción, con probióticos, pectina de manzana y fibra solubre. La acción efervescente de Libera Celser. Cambie el cansancio por energía, su abdomen inflamado por un vientre totalmente plano. Y siéntase vital y ligero todo el día, todos los días. Llame ahora mismo y ordene Libera Celser al número que está en pantalla. Pero espere, si ordenamos frascos de Libera Celser, le entregaremos el tercero gratis. Así es, completamente gratis con su orden. Paga dos y lleva tres. Lo sorprendente de esto es que yo compré dos frascos y me llegó el tercero totalmente gratis. La promoción es increíble. Compré dos frascos y me llegaron tres. Tengo tratamiento para tres meses. Yo hice mi pedido por dos frascos, pero me llegaron tres. Que es fabuloso porque lo puedo utilizar los tres meses seguidos. Pero además, usted recibirá el plan de desintoxicación Libera Celser. Un plan que le ayudará a desintoxicar el colon en tan solo 14 días. Venía gratis con un plan de desintoxicación. Después de seguirlo, ya me siento súper bien y siento que estoy comiendo muchísimo mejor. Además, me llegó un plan de desintoxicación espectacular. Eso no lo pienso dejar. Desintoxique su organismo y elimine del cuerpo los desechos tóxicos con Libera Celser. Y recuerde, por tiempo limitado le entregaremos un Libera Celser completamente gratis con su orden. ¿Qué está esperando? Comuníquese ya. Hoy en nuestro programa estamos hablando de la importancia de una buena digestión en la salud. Valencia, explícanos por qué es tan importante la buena digestión. ¿Y por qué es tan grave sufrir de estreñimiento? Empecemos explicando, Gustavo, que el colon es como el sistema de cañerías que tiene nuestro cuerpo. Que obviamente tiene una función y es eliminar del organismo todos los alimentos que ingerimos todos los días y que vuelvan a salir. Es decir, que si comemos tres veces al día, lo ideal es que elimináramos tres veces al día también. Bueno, por eso tiene una lógica, ¿no? ¿Y por qué es ideal? Porque el cuerpo tome los nutrientes del organismo y el resto los saque del cuerpo. ¿Pero qué pasa cuando se quedan tres, cuatro, cinco días sin eliminar de nuestro cuerpo estos alimentos? Bueno, vamos a imaginarnos que llenamos una bolsa con todo lo que comemos. Pizza, hamburguesas, pollo, carne. Y que toda esa comida, Gustavo, la ponemos en cualquier lugar de nuestra casa sin ningún tipo de refrigeración. Yo quiero que ustedes se imaginen qué le pueden pasar a esos alimentos. Se empiezan a podrir y eso es exactamente lo que va a pasar dentro de nuestro cuerpo. Mentira, es peor. ¿Por qué? Porque esta comida en su organismo se va a empezar a fermentar, va a empezar a producir gases, bacterias, toxinas. Esas toxinas van dentro de su cuerpo a su propia sangre y empieza un proceso que se llama la autointoxicación. También se conoce como el autoenvenenamiento. Es decir, que su mismo organismo lo empieza a intoxicar. Así es, es evidente y prueba de ello el mal olor que muchas veces producen estos gases, el mal aliento que tenemos. Y piénselo bien, si su cuerpo está produciendo estos malos olores, entonces, ¿qué está pasando dentro de su organismo? Está intoxicado y por supuesto empieza a funcionar mal. Te sientes cansado todo el tiempo, te enfermas y no sabes por qué, tienes problemas para conciliar el sueño, dolores de cabeza. En la parte estética, la piel, ¿cómo se puede ver una piel intoxicada, Gustavo? Amarilla, no se ve radiante las uñas, el cabello, hasta el brillo de los ojos cambia. Bueno, esta situación por supuesto se agrava cuando seguimos agregando a nuestra dieta estos alimentos como gaseosas, picantes, salsas, azúcares y proteína animal. Porque además todos esos alimentos se quedan atorados en el colon. ¿Qué pasa? Se empiezan como a pegar a las paredes del colon de una manera similar a lo que sucede cuando se quedan en los dientes, que forma como una especie de cálculo. Y por supuesto, el vientre se inflama, usted empieza a producir gases, se empieza a sentir hinchado y su abdomen crece hasta 2 centímetros por día. Gustavo, eso es muchísimo. La solución, limpiar el colon y nada mejor que LiberaCelser. ¿Qué hace tan especial este producto? LiberaCelser tiene dos características muy especiales. La primera contiene extracto de manzana. El extracto de manzana contiene celulosa, que tiene la propiedad de incrementar la hidratación. ¿Eso qué significa? Que vamos a evacuar de una manera más fácil, de una manera involuntaria, sin esfuerzo y sin gases. Y segundo, mi querido Gustavo, que tiene una acción efervescente. Esa efervescencia nos va a ayudar a desprender, a despegar de las paredes del colon todos esos alimentos que están ahí, aferrados. La acción efervescente de LiberaCelser realmente tiene una acción que desintoxica y elimina esos alimentos. Claro, porque recordemos, como lo hemos dicho, estos alimentos están endurecidos, pegados a las paredes del colon. Por eso la acción efervescente de LiberaCelser. ¿Y qué vamos a lograr? Mejorar la digestión de una manera natural. Y mejorando la digestión, mejora nuestra salud. Perdemos más peso, se desinflama el vientre, se desintoxica el organismo. Usted no solo se verá mejor, sino que también se sentirá mejor, más vital, con más energía, menos cansancio, porque usted estará eliminando de su cuerpo todas esas toxinas que lo están envenenando. Amigo, ¿usted sufre estreñimiento? Entonces llegó el momento de desintoxicar el colon. La solución, la fibra efervescente que elimina los desechos de su cuerpo y de esta manera usted perderá peso, previene las hemorroides, la gastritis, los gases y el mal aliento. Pero además, al mejorar la digestión, usted desintoxica el organismo, baja los niveles de colesterol, de triglicéridos, de azúcar y de ácido úrico. Y todo esto tomando el nuevo LiberaCelser. LiberaCelser, una fibra efervescente formulada para limpiar el colon y mejorar la digestión. LiberaCelser es la nueva fibra efervescente. Su acción efervescente actúa como un poderoso limpiador del colon que ayuda a sacar del organismo todas las toxinas que se han acumulado dentro de su cuerpo. Y ordena dos frascos de LiberaCelser. Le entregaremos el tercero gratis. Así es, completamente gratis con su orden. Paga dos y lleva tres. Pero además, usted recibirá el plan de desintoxicación Libérate. Un plan que le ayudará a desintoxicar el colon en tan solo 14 días.